de la remodelación de tu dedo de papil. Sí, le acabo de poner... ¡Pata gracioso! ¡Oh! ¡Almacalata! ¿Qué fue lo que dijiste? Almacalata P. Y supongo que eso viene asociado a mi contextura, ¿verdad? Sí, ¿por qué va a ser P? Cuarto de pollo. ¡Viernes Santo! ¿Por qué? Nada de carne. No, no sabes caso, Fidito. No, solo quiero recomendarles que dejen de burlarse si no quieren meterse en problemas. ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? El que se va a meter en un problema si no me bajas ese tonito eres tú, mi querido lonchera de perro. Me estás arrogando la camisa. No te tengo miedo. Puede que sea más fuerte, pero más valiente jamás. ¿Qué? Ya, obvio. Una bromita, ¿qué pasa? Bueno, no me gustan ese tipo de bromas. Que no se repita. Ya, ya. Vamos, Sarita. ¿Por qué bajaste con pichón de loro? No, no, no sé, porque había una seguridad en su mirada que me dio miedo. No sé qué me está pasando, Tato. Ocupar. ¿Sabes qué pasa? ¿No es eso? ¿Sí?